Alfa bardeó a Marcos de gran hermano en un paseo auto y lo tildó de mentiroso, no lo amas. Todo es felicidad, algarabía, emociones positivas que circulan por sus torrentes sanguíneos. Marcos navega por un presente soleado, probablemente el más grandilocuente de toda su vida. Por las sensaciones producidas por la consagración de gran hermano. El salteño sonríe, no puedo ocultar la alegría, esa que le desborda por los poros. Así su rostro está configurado por un lenguaje angelado. Dentro de las múltiples actividades. Mayoritariamente diagramadas por la producción del reality, el joven se hizo un hueco para algo especial. Resulta que Ginoxio se encontró con Walter Santiago, para subirse a uno de sus autos y salir a pasear por la zona norte del conurbano bonaerense. Una movida típica del más longevo del reality, que ama a los bólidos, que le fascina manejar. En esa aventura, en ese momento compartido, Alfa armó un vivo de su cuenta oficial de Instagram. En pos de continuar alimentando su pulsión por la visibilidad pública. En esa transmisión se produjo una situación muy particular. En la que el hombre de 60 años le soltó una crítica. Presto a poner primera y apretar el acelerador, una fanática de Marco se acercó al vehículo y le gritó con los pulmones llenos de aire, te amo. Una declaración típica de estos casos. Lo llamativo llegó luego, cuando Ginoxio le devolvió, hola genia, yo también. Walter activó su ironía, su deseo de siempre expresar una frase de cada circunstancia y lo acusó de faltar a la verdad. Porque lo miró y le bramó, mentiroso, no la amas ni la conoces. Aunque trató de ponerle un poco de humor y le tocó el hombro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.